Cuando algo se complica, pone en cuenta la manera Mi amigo el inventor tiene ideas para vos El inventor tiene buena intención Comparte su saber y su gran corazón Muy bien, y con este último nudo, mi supersistema de esponeas hará que mis elementos queden alineados, ordenados, para mantenerlos elevados ¡Ay, cordones! Hola profesor, ¿cómo existen? ¿Cordones, cordones, cordones? ¿Quién es? ¡Huli! Hola, ¿huli? ¿Necesitas cordones? Tengo de sobra No, no, profesor, no sabes lo que me pasó Cuando venía para acá caminando, me estropecé con una alfombra, casi me caigo al piso, pero no me caí De un gran salto en el aire y justo bajé por el tobogán Y mientras bajaba por el tobogán, me di cuenta que tengo los cordones desatados Y me los tengo que atar Amigos, ¿ustedes saben atar los cordones? Es una actividad que requiere de mucha disciplina y concentración Y es fundamental saber qué nudo debemos hacer A ver, Juli, mostrame tu calzado A ver A ver, a ver Muy bien, Juli Para tu calzado, vamos a utilizar el nudo de lazo Más precisamente, el nudo de dos orejas ¡Ah, el de las dos orejas! Ese es el que yo sé hacer ¡Muy bien! ¡Ah, tengo una idea! Sí, el nudo de moño es el que me gusta a mí, así con las dos orejitas que parecen un conejo ¡Ah! ¡Ah, eh, profesor! Ese cordón me parece que es muy largo para mis zapatillas Juli, mis cálculos, cuanches matemáticos y cuanches científicos pueden resolverlo todo Sí, sí, sí Muy bien, eso es ¡Ah! Con nuestro gran invento, vamos a poder crear el mejor nudo de todos los nudos De todos los calzados, de todas aquellas personas que quieran atarse los cordones en el mundo ¡Sí, bien, bien! Ah, solo debemos domesticar el dragón, eh, digo, el cordón ¡Ja! Muy bien, amigos, vamos a intentarlo Estiramos bien Los dos extremos del cordón No, esto no Cruzo Y tiro hacia abajo Ya estamos casi listos para andar en bici Ahora sí, una orejita de conejo, otra orejita de conejo Esto podría ser Las cruzo Y... tiro ¡Tarán! ¡Listo! Este cordón vamos a necesitar un largo de alrededor de... 20 bufandas ¿20 bufandas? Sí, para que alcancen para atar todas las zapatillas del mundo ¡Oh! ¡Ay, fue muy divertido, amigos! Quiero hacerlo de vuelta ¿Ustedes? Sí, lo quieren hacer conmigo El profesor Juan Schenstein tiene que tener algo para que lo hagamos juntos ¡Listo! Miren ¡Perfecto! Empezamos estirando los dos extremos del cordón hacia arriba Los cruzamos Uno pasa por abajo del otro Y tiro hacia abajo Ahora, una orejita de conejo Otra orejita de conejo Esta es la parte divertida Las cruzamos Otra vez Y pilo hacia abajo Miren Queda perfecto ¡Muy bien! Y por último El toque final El temporizador automático Que te avisa cuando se está por desatar los cordones Antes de llegar a la esquina ¡Ah! Y con una bocina ¡Eso! ¡Una bocina! Para andar en bici es muy importante tener los cordones bien atados Y una bocina Una bocina Una ¡Una bocina! ¡Eso! ¡Uy! ¡Chao, amigos! Me voy a andar en bici ¡Ah! Y ahora sí El diseño está completo, Juli Hay que ponernos manos a la... Juli Pero... Se fue Y yo quedé atado Con una zapatilla ¡Mmm! Mis cálculos juanchi matemáticos y juanchi científicos dicen que tengo dos opciones Inventar la máquina a desatar personas que se han atado con un cordón O pedirle ayuda a Juli ¿Eh? ¡Juli! ¡Juli! ¡Juli!